Estamos recibiendo con muchísimo gusto a Santiago Fernández, él es el coordinador de la Expo Café Uruguay 2023. Bienvenido Santiago, un gusto. Hola, ¿cómo estás? Qué lindo el café, qué producto noble. ¿Cómo llegás al café? Bueno, consumidor número uno, aparte del mate, está el mate. Uno empieza con el café con leche. Yo empiezo con el mate. No, no, pero yo no me refiero, en la edad, en la cronología, en los hechos del humano. Leche con un poquito de café, se acostumbra a los 12, 13 años. A los 12, 13 años, leche con un poquito de café. Para mañana. Y bueno, y ahí empieza, pero el café solo, cuando te enamoró. Y cuando ya comencé a darme cuenta de las ventajas que tenía, sobre todo para el tema de estudiar, el café para el estudio, un buen, buen, buen café. No es que te activa y te deja a 320, pero por lo menos te da otra energía, te predispone, te predispone, digamos, de otra manera para encarar y para entender. Bueno, cuando salíamos, digamos, temprano a trabajar, el café, aparte del mate, un café antes del mate, ya te pone el doble de la energía. Y ahí, de los 17, 18... Ahora, lo que sí tenemos, uno antes tenía el café soluble que hacía en su casa, no, el de filtro o el Zorocabana. Exacto. Y no había mucho más. Hoy por hoy tenemos el acceso a cafés de todo el mundo. Prácticamente todo el mundo. Hoy, acá en Uruguay, de todo el mundo, gracias a Dios, de todo el mundo. Lo que permite que haya una expo café encima segunda edición. Exacto. ¿Por qué una segunda edición? ¿Qué pasó en la primera? La primera fue, la verdad, fue una gran aventura ver a ver cómo el público matero del Uruguay iba a reaccionar y más de 10.000 personas nos, digamos, dijeron, sí, tomó café. Dijimos, está, una segunda tiene que haber. Porque la verdad que muchas marcas en la primera, digamos, instancia, como que lo veían algo medio extraño estar todos los cafés en un mismo lugar mostrándose. Entonces, la segunda es revancha para los que no estuvieron y vuelven a presentarse los que sí estuvieron en la primera edición. Dando a, digamos, conocer todavía más cafés de más lugares que no han llegado todavía acá. Costa Rica, quizá, Panamá. Y alguna más sorpresa que están, estamos en tratativas. ¿Quiénes se presentan en él? ¿Están quienes se exponen? Y marcas de café principalmente. Sobre todo, tostadores uruguayos que importan, digamos, café verde y lo, digamos, tostan acá y lo sacan. Es decir, uno importa la semilla de café. Sí, exacto. En verde. En verde, ¿no? Donde no tiene ningún, nada. No parece café. No, nada, nada. Absolutamente. Y luego se tuesta. Hay un proceso de tueste que ahí también está un poco la firma de la casa tostadora. Ahí es donde se pone el sello. Ahí es donde dice, exactamente. Y luego está lo que está muy de moda y lo que creo que ha, digamos, marcado la cancha un poco en, digamos, Uruguay y es la tostaduría con su café. Que en el mismo lugar donde lo tomás es a donde lo tuestan. Era aquella frase famosa, ¿no? Del café torrado. No, el café torrado es otra cosa. ¿Qué era? El café torrado viene por el lado del café glaseado, donde en el proceso se le ponía azúcar. Ah, mira. Donde ya hay un tema de costo, sobre todo cuando, digamos, algunos granos venían muy defectuosos y no era de una alta calidad, se le ponía azúcar para tostarlos y ahí que sale el café torrado, el café glaseado. Glaseado, mira. Que tiene un componente de azúcar. Que a veces el consumo en exceso de ese café es el que uno dice me da acidez. Ese café capaz que te da acidez y lo tomás todos los días. Hace un tiempo había hecho una nota con un tostador de café, ¿no? Donde él había incorporado una tostadora vieja, muy, muy vieja, y la había digitalizado. O sea, el proceso era el proceso químico que tiene que suceder en los granos, que nos contarán ahora, pero tenía la tostadora conectada, una puerta USB, a una inteligencia artificial que le decía cómo iba la humedad adentro. Exactamente. Y se sentía además el crepitar del grano, el crack. El crack, claro. Y ahí vos tenés que estar atento. ¿Qué es lo que pasa allí? Y se tuesta el café. Comienza un diapreso que se va, digamos, la humedad. Comienza un proceso. Y ahí, digamos, por estos métodos tecnológicos o también un poco por el conocer, por ya saber los diatiempos, conocer su... Porque ahí el oído era un sentido fundamental. Y la prueba constante, sacar y ver cómo viene. Ver cómo viene. Porque también depende si vos crees un tipo, no sé, muy tostado, poco tostado, medio. Que es lo que uno a veces ve en los paquetes que vienen del, digamos, exterior, el tipo de tueste. Entonces vos ahí ves oscuro, medio, claro. Entonces el tostador es que le da con la firma, lo saca como a él le gusta que salga. O como el público también se lo ha dicho, ¿no? ¿Y qué sabor, más allá del origen de la semilla, del café, qué sabor le da el hecho de que sea tostado majo, medio... Depende mucho del origen. ¿Le da un sabor más ahumado, más quemado, más...? No, depende mucho del origen. Lo que tiene, hay un montón de variedades de café. Y cada café, sea del país que sea, de la altura que sea, del tipo de café con el tostado, es una combinación casi muy grande para hacer como un cálculo. Hay una rueda de sabores muy conocida de las K, que te muestra todas las posibilidades de los sabores que uno puede encontrar en un café. Desde, no sé, limón, naranja, pomelo, flores, no sé, cualquier... No sé, las flores silvestres que crecen cerca de donde se crece el café, se puede trasladar a el grano, que después cuando se tuesta, depende del tueste, sale más o menos ese sabor. Qué increíble que las dos principales bebidas de consumo de los uruguayos no se producen acá. Totalmente. No, ni la hierba, ni el café. Y pensar que el café es la segunda bebida más tomada en el mundo, después del agua. Entonces ahí te da como otra pauta. Y acá nos metimos en un tema candente. Uf, yo te di el pijustito. Tipo café y agua salada. ¿Cómo van a resolver este tema? Que me imagino debe ser, me imagino no, es el problema que tienen muchos bares, cafés, más allá de que si lo hacen gourmet, no gourmet. Sí, sí, sí. Es un problema que estamos todos enfrentando. Totalmente. ¿Cómo van a trabajar, obviamente, este problema que le cae del cielo? Totalmente. En estos días, con todo el tema del agua, varias de las marcas que van a exponer, sobre todo alguna marca que viene de afuera del país a exponer, nos ha dicho, che, ¿tenemos el agua asegurada? Sí, tienen el agua asegurada. Nosotros para la expo pasada y también para esta vamos a, digamos, darle a los expositores dos opciones, bidones de agua embotellada, para los que quieren llevar el bidón para su stand, para recargar la máquina y también algunos cafés requieren agua filtrada. En este caso, el agua filtrada va a ser a través de una empresa que es sponsor de la expo, que nos garantizó que nos va a poner una máquina similar a la que estamos ahora tanto se dice, osmos inversa, no sé qué. Vamos a tener una máquina puntualmente de eso que va a filtrar y purificar el agua en el caso que para el 12, 13 de agosto esté todavía el problema. Ojalá que no, sobre todo, no por todos, sino por todos, ¿no? Y ese filtro no es un filtro como el que uno de repente tiene en la casa que todavía no nos filtra totalmente, pero sí este deja el agua en perfectas condiciones. Totalmente, totalmente. Santiago, para cerrar, ¿cuándo y dónde se va a realizar? ¿De qué manera se puede participar? 12 y 13 de agosto, en el LATU, de 11 a 21, en la web expocafé.uy. Ahí todavía quedan algunas entradas anticipadas, que sacamos como una entrada previa para esos fanáticos que ya compraron hasta sábado y domingo. Y ahí está toda la info, la agenda, campeonato de Aeropress, campeonato de late, muchas de las marcas que ya nos van a ir a acompañar. Y solamente decirte que las marcas del año pasado están casi todas confirmadas, así que si alguien fue el año pasado, va a verlo. El año pasado más, 20 están más. Genial, perfecto. Santiago, te agradezco enormemente tu presencia aquí. A ustedes. Felicitaciones además por la realización de la segunda y nos veremos la tercera. Totalmente. Hecho acá, gracias. Nos vemos acá.